Hola gente linda, como andan? Mi nombre es Luis Vicente, integrante de Ronra Bros y el día de hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy vamos a aprender un tema muy importante y que puede llegar a ser raro para un nuevo conductor que son los giros a la izquierda si se han dado cuenta, los giros a la izquierda son un poco extraños ya que nos giramos a la izquierda, nos le atravesamos a todos en el cruz ahorita les explicaré con más claridad esto entonces empecemos bueno entonces como les venía diciendo, los giros a la izquierda ustedes se les van a atravesar a todos los otros conductores al girar a la izquierda porque pueda que usted no diga pare como en un video yo le expliqué que si ustedes tenían el pare debían de parar y si no decía pare ustedes tenían la vía y si ese video se los voy a dejar aquí arriba pues bueno, ese video decía solamente si ustedes tienen el pare pues tienen que detenerse si ustedes tienen la vía pueden seguir pero al girar a la izquierda ustedes siempre tienen el pare ya ahorita les explicaré como sería un ejercicio al girar a la izquierda para ustedes que nunca han girado a la izquierda cuando de pronto algún día giran a la izquierda se eviten un accidente o un susto porque de pronto se le atraviesan otro carro ese otro conductor pues ustedes saben que la tolerancia en la vía es algo que en estos países ustedes de Latinoamérica no existe mucho la tolerancia a los conductores entonces obviamente ustedes se le atravesan a otro conductor pueden obtener un accidente o tener un lío o una pelea con otro conductor porque pues se le atravesaron y es verdad él tendría razón, ustedes se le atravesaron entonces bueno, antes de explicarles les quería sugerir que se suscriban a mi canal que yo subo un contenido muy interesante todos los domingos subo contenido nuevo a este canal para ustedes nuevos conductores para que ustedes pierdan el miedo y se informen de cómo hay que manejar bien un manejo seguro para que ustedes lleguen bien a sus casas a donde tengan que transportar y además de eso pues aprendan diferentes tácticas de manejo entonces aquí arriba les voy a dejar mi lista de reproducción de todos los videos de tutoriales de manejo que yo he hecho para que ustedes aprendan y si les gusta mi contenido se suscriban bueno entonces para explicar lo anterior lo primero es que ustedes tienen que dar cuenta es que hay dos líneas amarillas en la mitad de la vía ¿cierto? y se pueden dar cuenta de que es doble vía y siempre que hay doble vía usted tiene que hacer por su derecha que hay un pare entonces aquí debo de vigilar quién viene nadie viene por la izquierda nadie viene por la derecha puedo seguir puedo continuar bueno aquí seguimos seguimos en doble vía si se pueden dar cuenta bueno en algunos países como por ejemplo en algunas ciudades como por ejemplo aquí en Bogotá donde yo estoy grabando algunas vías no están señalizadas ustedes como hacen para darse cuenta si es doble vía porque las señales a la derecha están mirando hacia ustedes y a la izquierda están al revés ¿listo? entonces así ustedes se pueden dar cuenta si es doble vía o no aquí vamos a girar a la izquierda y como nos podemos dar cuenta tenemos el pare y además de eso toda la calle es hacia la izquierda la que vamos a girar por lo tanto solamente tendríamos que tener cuidado con los que vienen de izquierda a derecha y también con los que vienen de frente sin embargo como no viene nadie podemos seguir ¿listo? en el ejemplo anterior que acaba de decir solamente había que mirar quién venía de izquierda a derecha y quién venía de frente ¿por qué? porque toda la vía es hacia es hacia un solo sentido bueno aquí vamos a girar a la izquierda de nuevo y como nos podemos dar cuenta es doble línea amarilla entonces salimos a la izquierda al lado derecho perdón salimos al lado derecho no damos la curva cerrada saliendo al primer carril como debería ser sino salimos abiertos al segundo carril ¿por qué? porque es doble vía si llegamos a salir al primer carril nos quedamos nos agarraríamos en contravía ¿ok? bueno ahora por ejemplo aquí vamos a girar a la derecha para que ustedes vean la diferencia al girar a la derecha tenemos la vía acá porque no dice pare y simplemente salimos a nuestro primer carril simplemente tenemos que salir a nuestro primer carril ahí no interferimos con nadie para que ustedes vean la diferencia entre girar a la izquierda y girar a la derecha ahorita giramos a la derecha no pasó nada simplemente salimos a nuestro primer carril tenemos la vía que vamos a girar a la izquierda además de que vamos a girar a la izquierda tenemos el pare entonces aquí debemos de detenernos mirar primero que todo ¿quién viene de frente? no viene nadie luego miramos quién viene de izquierda a derecha tampoco viene nadie y miramos quién viene de derecha a izquierda pero ahí sí viene alguien de derecha a izquierda vienen ahora viene alguien de izquierda a derecha tenemos que esperar bueno y si se demoran mucho si nos toca quedarnos aquí mucho tiempo nada pues ustedes tienen que esperar lo que se deben de esperar listo lo que toque y listo recuerden ustedes manejan lo primero en la seguridad y ya eso sería todo bueno en resumen como no ir a la izquierda si están en un barrio residencial o en una doble vía ¿cómo identificar una doble vía? ya les dije cómo identificarla uno doble línea amarilla que haya dos una línea continua amarilla o bueno depende en su país cómo la identifiquen pero pues eso creo que es general tres si no ha estado demarcada la vía pues fácil ustedes miran que las señales de tránsito estén al revés si están al revés y si al lado derecho están al derecho o sea ustedes las pueden mirar y al lado izquierdo están al revés es porque es una doble vía entonces recuerden cuando ustedes giran a la izquierda no pueden salir al primer carril como generalmente debería hacerse sino tienen que salir al segundo carril porque tienen que salir al lado de la derecha ¿ok? es por esa razón otra cosa siempre que giran a la izquierda ustedes van a tener una interferencia tanto con el que viene de frente como con el que viene de derecha a izquierda como con el que viene de izquierda a derecha entonces por ende ustedes siempre tienen el pare aunque no diga pare ¿ok? ¿ves ustedes a qué les ayuda? esto que acabamos de ver porque es importante ¿por qué? primero de todo les evita tener una discusión con alguien porque de pronto se le atravesan y ese alguien les dice oye ¿usted por qué se me atravesó? y se puede formar un lío pero en los países latinoamericanos somos un poco violentos al volante eso es normal en nosotros bueno y también pues porque en caso de una estrellada o algo el agente de tránsito le va a dar la razón al que no iba a girar la izquierda o sea el que iba a girar la izquierda siempre va a tener la culpa si hay un agente de tránsito ¿ok? entonces por eso fue importante recuerden si les gustó este video este video fue un video más informativo yo sé que de pronto acá las habilidades de ustedes al volante no fueron modificadas ni nada pero simplemente es un video informativo que les pueda facilitar las cosas a la hora de manejar al igual que el de los direccionales que les facilitaba las cosas también hay que aparte de tener habilidad al volante hay que saber las diferentes como reglas que hay en la vía para que sea más fácil convivir con los demás en la vía como no estamos solos nos toca aprender a convivir con los otros carros con los otros usuarios de la vía por eso es importante este tema espero les guste si les gustó este video den like si no les gustó pues no den like no lo miren y ya suscríbanse comenten aquí abajo las diferentes tácticas si quieren que yo les enseñe yo sé que ustedes ya me han dicho por ejemplo temas como aprender a parquear en paralelo entre dos líneas amarillas entre o sea parqueadero público pues entre aprender a subir arrancar en subida aprender a hacer cambios en subida me han dicho varios varios suscriptores esos temas esos temas ya estarán por verse pero primero ustedes tienen que aprender estos principios esenciales a la conducción acuérdense que esto es un canal de la secuencia de videos entonces obviamente tenemos que ir en orden yo no les explico cómo andar en ciertos sitios no les puedo explicar en subida sin embargo todos los videos que ustedes me dicen ya los tengo listos en lista de espera para mostrárselos los quiero bye y y y y y y